¿Por qué con ella no funcionó? ¿Qué hora es? Bienvenida la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio y en mi tele Siempre estás tú ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué es esto? ¡Camelina! ¿Qué hora es? Bienvenida la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio y en mi tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto de la cama Y voy vistiéndome Así como si Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar La soledad Un día sin ti Busco tu voz Y el teléfono me lleva Al cuarto gris De tu contestador Ayúdame Ayúdame Yo no sé Cómo pasarme El día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Solo esperar La soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Es una pena Es una pena Un día sin ti Un día sin ti No, 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 no No tengo amigos Ni otra cosa que hacer Solo pienso Solo pienso Fuertemente en ti No, 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 no Me niego a ser tu amor A cambio de un día sin ti No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.